Una pregunta, mire doña Vireta, a usted le gustaría volver a ser presidente. Belinda, ¿cómo voy a estar pensando en eso? Olvídate, ¿cómo voy a estar pensando? En primer lugar, no lo voy a pensar. En segundo lugar, no me querían votar, no querían votar a mi gobierno. Así que hay que poner una enorme interrogación, hay que dejar que el tiempo camine. Doña Vireta, a ver, voy a buscar mi agüita. Muchachos, ¿quieren? La última, una pregunta más personal. Una pregunta más personal, ¿cómo hace usted para estar, anda bien bonita ahora, anda bien preciosa? Siempre, mira que ese piso, no mi amor, no me saquen eso, qué cariñosa que te veo. ¿Cómo hace usted decir para que los años no pasen por usted? Porque siempre se ve la misma vireta, siempre alegre. La conciencia, la tranquilidad, ¿verdad? Así es, siempre, cuando estaba con mi gran peso, con mi cruz a cuesta. Cuando me vieron ustedes así como intranquila, bravita, nunca mi alma. Uno tiene que entregarse a su trabajo. Y yo siempre me entregué a mi trabajo, no en esos seis años, nueve meses, sino que siempre. Ya ves que yo sigo trabajando por mi patria. Ahorita tengo mi fundación, Violeta Barrios de Chamorro, que es para seguir trabajando. Yo creo que todos, todas, todas las personas tenemos la obligación de trabajar por su país.